Buenas tardes, Don Choca. Bienvenido al Francesca's, el mejor restaurante del país y poseedor de un premio Chivilin. Mi nombre es Lucio y yo lo voy a atender el día de hoy. Aquí le dejo la carta y yo regreso en un momento para tomar su pedido. Disculpa, te puedo hacer una pregunta. La señora Francesca Maldini está aquí porque hace algunos días me llamó para invitarme a que venga a degustar los deliciosos platos de su chef española, Laia Sanz. Oh, bueno, Don Choca. La señora Maldini es nuestra gerente, pero no se encuentra en estos momentos. Ocasionalmente viene, pero no siempre. Y con respecto a la chef Laia, pues ya no trabaja con nosotros. En su lugar está el señor chef Peter McKay. ¿McKay? ¿McKay es de ascendencia escocesa? Es peruano y es hincha del Sport Boys. Ah, entonces sazón asegurada, pues. A ver, tráeme estas tres entradas y estos tres platos de fondo. ¿Se va a comer esos seis platos? No, no todo. Yo solo voy a probar, a degustar. Ese es el trabajo de un influencer gastronómico. Un trabajo duro, ¿no? Pero alguien lo tiene que hacer. Bueno, Don Choca. ¿Algo para tomar? Sí, un chateau lafitte. Algo sencillo para maridar. Claro que sí. Ya regreso. Gracias. El Francescas tiene un protocolo de limpieza respetable, ¿ah? Ahora vamos a probar la comida y decidir cuántos chocas se harán acreedores. Por suerte, Peter está como chef principal del restaurante. Eso me asegura la máxima calificación. Chef Peter, este pedido es muy especial. Le recomiendo que se esmeren su preparación. ¿Y por qué hay tanta cuestión? ¿Usted sabe quién es Jaime Choca Mandros? No sé quién será ese infeliz. Es un influencer gastronómico reconocido a nivel nacional e internacional. Los chocas que él nos otorguen nos harán escalar hasta lo más alto del ranking de la cocina mundial. ¿Hablas en serio? Claro que sí. La mismísima señora Maldini le pidió a Choca que venga para probar los platos de la carta. A ver, muéstrame quién es. Ese señor rellenito, canoso y sonriente es Choca Mandros. ¿Se aprecia al chef de unos dibujos animados que veía el joven Nicolás? Como sea, en sus manos está el futuro de nuestro restaurante. Me pondré a trabajar de inmediato en el pedido. Más bien la recomendación del chef que me pediste ya está lista. Gracias, chef. Vamos a preparar esos platos de la mejor manera. Esto está delicioso. Fue un gran acierto pedirle a Peter que se haga cargo de la cocina del restaurante. Señora, ¿todo bien con su orden? ¡Oh, excelente! ¡Fabuloso! ¡Todo buenísimo! Quiero felicitar a la chef. ¿Dónde está? Me encantó todo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, el chef está en plena faena ahora. Pero le haré saber sus deseos de conversar con él personalmente. ¡Muchas gracias! Permiso. Señor, disculpe, disculpe. Van a demorar mucho con mi pedido. Es que tengo la agenda un poco apretada y tengo que seguir con mi ruta gastronómica. Vamos, anda, métele turbo a la cocina. Ya le traigo las entradas, don Choca. Un favor, por favor. Mejor trae todo de una vez. Veré qué puedo hacer. Dale, anda, tú puedes. Uy, pero por esta espera del restaurante ya no será calificada sobre cinco chocas, sino sobre cuatro. Los platos tendrán que estar extraordinarios para otorgarle mi máxima calificación. Con Peter en la cocina estoy segura de que lograremos los cinco chocas. Chef Peter, apúrese. El influencer gastronómico tiene que continuar su camino. ¿Me estás apurando? No. Ven. No, no, no. No, no es necesario. Acércate. Ya, 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 está bien. Acércate. ¿La viste de la vipa? Ya, la miro, la miro. Allá. Mírala, mírala. ¡Oh! Lo bueno siempre se hace esperar. Pero don Choca no espera. Muy bien. Ahí tienes todos los platos listos. Con esto seguro que nos van a dar los cinco chocas. Y usted, chef Peter, va a estar en la cresta de la ola. En la cima del éxito. Lleva los platillos de una vez. Claro que sí, chef. Por cierto, hay una persona que quiere felicitarlo por su buena cocina. ¿Quiere felicitarme? A ver, ¿quién es? Es la señora rubia que está en la mesa de la entrada. Dile que ahorita salgo. Primero voy por los platos de don Choca. Está guapa. Voy a arreglarme un poco para recibir sus felicitaciones. Uy, qué rico está todo. Hemos venido a probar un poquito de los platos del Francescas. De la mano de Peter McKay, el chef que está a cargo de toda... Mira, mira estas cosas deliciosas, ¿ah? Bueno, los emplatados, único. El aroma está delicioso. Ahora vamos a probar para ver si es que están al nivel de los premios Chivilin. Y si se merecen los cinco chocas. Así es que vamos a probar. Espérense, ahí está. Buenas tardes, bella dama. Me dijo uno de mis mozos que usted quería hablar conmigo. ¡Oh, sí, chef! Quería felicitarlo por los platos maravillosos. Muy rico todo, buenísimo. ¡Congratulations! Muchas gracias. Pero hay mejores cocineros que yo. ¡Oh, no, modesto! ¡Modesto, chef! ¡No, no! ¡Usted es el top cocinero de la onda! ¡El mejor! Me siento alabado con sus palabras y le agradezco de corazón. Son años de experiencia. Porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Porque yo también he sido un diablo. Don Dijaldo se ha escapado, tú no sabes la que no va a volver a verlo por ti. Anda, déjame, déjame, déjame. ¿Puede venir el chef, por favor? Disculpe, bella dama, pero otro cliente me quiere felicitar. ¡Oh, sigue nomás! ¡Sigue usted! Me llamaba usted, caballero. Usted es el chef, ¿verdad? Disculpe que sea tan directo y tan sincero, pero para eso me llamaron. Lo que sucede es que el solomillo siento que no tiene la cocción perfecta y el demi-glas está poco ácido. ¿Usted cree que pueda replantearlo? Una avispa. ¿Qué cosa? ¿Dónde? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me agrede? Por irrespetuoso. ¿Cómo me va a corregir? Tengo más de 50 años cocinando y no voy a permitir que un advenedizo de buen diente me venga a dar lecciones de cocina. Disculpe, señor. Yo no soy ningún advenedizo. Seré de buen diente, pero tengo estudios en España que me respaldan. Pero yo tengo estudios en la Universidad de la Vida y esa es la verdadera escuela de cocina. ¡Tráiganme la cuenta, por favor! Claro que sí, señor. Ahí está. Ahí está. Nunca debí haber pagado por una comida mediocre. Un momento, cachetón. ¿Cómo has dicho? Tu comida mediocre. ¡Ay, no, no! Señor Shoga, disculpe, disculpe, por favor. ¡Peter! ¡Estás arruinando todo! ¡Madame! Sí, sí, soy yo. Discúlpate con él, déjalo ir. Discúlpate. Lo que usted ordene, madame. Señor influencer, le pido mil disculpas. En realidad, todo es parte de una obra de teatro que estoy ensayando con mis compañeros del club del adulto mayor. William Shakespeare. ¡Qué obra de teatro! ¡Ni qué nada! Esto que me ha hecho no se lo voy a perdonar nunca. ¡Permiso! ¡Mr. Chota! Peter, ¿qué has hecho? Ese tipo dijo que mi solomillo era una porquería. ¡Es choca! ¿Y a mí qué choca me importa? He pasado todo el día metido en la cocina. He preparado más de 50 platos. Bajo un nivel de tensión altísimo que me ha dejado con la presión con la presión a mil. Estoy... Estoy agotado. ¡Ay, no, 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 no! ¡Peter, por Dios! ¡Lleven a una ambulancia! ¡Rápido! ¡Peter, ¿qué quieres, Peter? ¡Ayuda! ¡Peter, Peter! ¡Lleven a una ambulancia! ¡Pieter, pieter, 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 pieter! ¡Rápido! ¡Pare! Tranquilo, Peter. ¡Pieter, pieter!